Despiertas, despiertas, despiertas En tu sonrisa, prospera el trigo Pinto con tu voz, el horizonte De un solo brochazo, queda azul rosado Todo camino que me condujo a ti Levanta una de sus manos para despedirse La ruta de los peces se ha quebrado Y mañana despertarás Intensa como un dolor de muelas Intensa como un dolor de muelas La ruta de los peces se ha quebrado